Muy buenos días, Euno Angustio I. Tenemos que felicitarnos por la concesión de este cuarto pañuelo de Pamplona y de Ñeco Satía al ya ex-árbitro de fútbol Alberto Undiano Mayenco. Porque Alberto ha paseado el nombre de Pamplona y el de Navarra por todo el mundo. Buenos días, Eunón, a todos. La verdad que ni cuando pitaba los clásicos había tanta prensa. Estoy recordando viejos tiempos. La verdad que estoy muy emocionado de este premio, de estar aquí, porque yo creo que todos los de Pamplona por nuestra ciudad mataríamos y la defendemos en todos los lugares del mundo. Pero en mi caso me ha rotado mucho porque has tenido que viajar por el resto de España, por todo el mundo. Y evidentemente Pamplona es una ciudad chiquitita que en el mapa mucha gente no la pone, pero nada más que por los amas de mires era la pregunta. ¿Qué es un partido internacional cada vez que coincidía con el informador, que era extranjero, con otros compañeros de otros países? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué estáis tan locos en Pamplona? No hay que explicarle el motivo de los encierros.